Como integrante del Tercer Manón de la Paz, que estábamos desde el 1 de agosto aquí en Buenos Aires, en la Plaza de la Valle, nuevamente hemos ido a expresar en forma pacífica nuestra disconformidad con esta reforma totalmente viciada en su plenitud, inconsulta, hecha de forma express, espalda del pueblo y violatoria a todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por ley 24.071 y ahí tenemos que decir que el responsable es Gerardo Morales, quien es hoy el gobernador de la provincia de Jujuy y también es presidente de la Unión Cívica Radical y que está ejerciendo hoy en la provincia de Jujuy una dictadura, justamente, totalmente contradictorio a los principios y valores que entendemos que tiene este partido político y que ha sido uno de los pregobernadores, como el doctor Raúl Alfonsín, de la vuelta a la democracia y hoy, decimos, a 40 años de la democracia no podemos permitir una dictadura en la provincia de Jujuy, así que por eso también pedimos la expulsión, ¿no?, de este partido, porque entendemos que este partido político no está de acuerdo con ejercer la dictadura y que hoy sí lo estábamos viviendo y padeciendo en la provincia de Jujuy, donde sabemos que estamos imputados con armados de causas, con carátulas, ¿no?, de homicidio culposo, también con tradicionales que siguen, también armados, ¿no?, armados con patota para tomar gremios, como el caso de Seón, para que está reformando su derecho. Néstor, Néstor, permítame una interrupción. En base a todo lo que usted está diciendo, ¿qué lectura hace de la condena al doctor Nayar? Justamente es uno más de los casos que está claro que Gerardo Morales, como hoy tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo maneja a su manera y de esa manera es una práctica para callar al pueblo, ¿no?, pero el pueblo ya ha dicho que no va a aceptar justamente estas reformas que es totalmente violatoria a todos nuestros derechos y que realmente está contra, ¿no?, lo que establece la Constitución Nacional, así que por eso en forma pacífica seguimos reivindicando nuestros derechos, seguimos caminando en forma pacífica buscando de justicia, ya que en Jujuy hoy no hay Estado de Derecho, estamos tocando las puertas de los tres poderes del Estado Nacional en búsqueda de justicia y sabemos que si aquí no hay justicia tenemos que ir a la Corte Interamericana, pero está claro que el pueblo jujeño no está de acuerdo con esta reforma, ha sido totalmente inconsulta, ¿no?, y está a espaldas del pueblo. ¿Y qué pasó ayer, Néstor, concretamente? ¿Cuáles fueron, cómo reaccionó la Fuerza de Seguridad, entiendo, de Cava, de la Reta, no es cierto? Sí, totalmente, bueno, como decíamos, ¿no?, cuál es la política que lleva adelante en este caso Rodríguez Larreta en complicidad, ¿no?, de Gerardo Morales, que es la represión a través de la policía de la ciudad. Entonces, en ese sentido, ayer hemos recibido gases de pimienta, ¿no?, también golpes donde hay hermanos o hermanas afectados a la vista, otros también golpeados, como un caso de una hermana que tiene un embarazo de alto riesgo, que está nacido, golpeado por el vestido masculino. Entonces, contarles que también se ha abierto el oficio ya un expediente en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justamente por la violencia institucional vivida. Así que creo que esto ha tomado notoriedad y están, bueno, ¿no?, teniendo diferentes organismos también ante el hecho vivido que nosotros lo que estamos pidiendo nuevamente, hoy nos estamos movilizando en este momento nuevamente a la sede de la UCR y a TN, a TN para pedir el derecho a réplica porque nos están, es que justamente distorsionando la información, y a la UCR justamente para pedir, ¿no?, basta de discriminación y basta de represión. Néstor, ustedes llegaron hasta la calle donde está la sede central de la Unión Cívica Radical, estaban allí manifestando, entiendo, con bombos, una manifestación ruidosa, y allí fueron desalojados, digamos, de ese sector. Sí, totalmente, nosotros sí, con bombos, con nuestros carteles, con pancartas, con símbolos, pero todo en forma pacífica, no rompimos nada, y bueno, está claro que, bueno, también eso nos llama la atención, que justamente la policía, hoy para defender, no a una sede de un partido político, pero estamos yendo a todas las instituciones, no hemos visto este operativo, que sí lo vemos ahora en un partido político, donde han desplegado, ¿no?, este operativo desmedido, con el cuerpo de infantería, y bueno, también, este, ¿no?, accionando contra los hermanos enterantes del Tercer Marón de la Paz. Ahora, Néstor, los hechos que pasaron ayer, ¿no?, ¿tomó conocimiento la comisión investigadora, todos los entes que están acompañando a hacer presentaciones con respecto a lo que pasa con las comunidades? Sí, justamente ahora, a las 16 horas, tenemos una reunión con todo el equipo, ¿no?, de expertos, integrantes de esta comisión de análisis y recepción de denuncia del decreto 435, así que hoy también estamos en esas reuniones, este, múltiples que están surgiendo un diferente organismo, este, que están repudiando, ¿no?, este hecho, este, lamentablemente, ¿no?, este, de represión, y bueno, justamente, por expresar nuestros derechos que tenemos también a manifestarnos, y bueno, ¿no?, y a visibilizar realmente la violencia institucional que se vive en Jujuy, la violación de derechos, también en esta reforma 3, que por eso tenemos que decir que el tercer malón de la Pau está en defensa del agua, en defensa de los bienes naturales, en defensa de los derechos y la soberanía de los pueblos, y también por la nulidad de la reforma inconstitucional y la intervención federal de la provincia de Jujuy.